El megáfago de Normán incluso había dicho algunas palabras iniciales, luego sus asesores le dijeron espérate un momento, aunque ahí se está pronunciando, ¿no parece? Está probando, dice. Está probando el megáfago. Y está el ex-congresista Juan Pari también. Lo vemos a su costado. Que fue el presidente de la Comisión de la Bahía, ¿no? Lo vemos allí a su costado exactamente. Y me parece también que es el congresista Ceballos y de frente amplio. Se han quedado por los dos, los integrantes de Cecipa Técnica, entonces se confirma toda esa situación. ¡Silencio! ¡Silencio! Quiero saludarles. ¡Silencio! ¡Silencio! El Perú necesita seguridad. Esta patria necesita responsabilidad. Esta patria necesita que sus hijos la rescatemos. Por eso estamos acá. Saludándolos a estos hombres y mujeres de Gamarra. Saludándolos a estos hombres que ponen el hombro para sacar adelante a la familia. No solamente en tiempo de pandemia. Lo hemos hecho siempre. Y acá vengo a ratificar el compromiso con estos hombres, con estos comerciantes que son ignorados. A los carretilleros, a los mingos y pequeños empresarios. Si hay que dar la vida a polígios, ¡acá! ¡Se respeta! ¡A la patria! 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 Bien, van a anunciar, al parecer, nuevas decisiones en Chorrillos. Escuchamos de inmediato. Hemos estado cruzando información, tanto con las autoridades como también con los medios de comunicación. Sabemos que el señor Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, llevó a otra actividad. Aún cuando teníamos esa información antes, aguardamos si decidía venir finalmente a este lugar. Permítanos en ese momento hacer la última confirmación. Le he solicitado a la señora Keiko Fuimori. Si sería posible, si sería posible, aguardar, pero que me permitan la confirmación. Disculpen, pero la decisión final la voy a tomar en un momento, si me confirman. Si no llega, hemos aguardado un tiempo que consideramos prudencial, respetuoso, además, porque entendemos que pueden haber ciertas situaciones que impidan llegar a tiempo. Son las 15 horas 35 minutos, solamente con las autoridades que nos confirmen que el candidato de Perú Libre no llega. ¿Por qué han decidido entonces suspender el discurso que estaba dando Pedro Castillo? O quizás ha sido solamente un saludo inicial, en fin, vamos a retomar en unos instantes más la actividad de Gamarra, porque he hecho ríos. Estamos escuchando al moderador que aparentemente le está pidiendo un plazo más, pero no tiene sentido. En unos minutos, por favor, le puedo tener un punto de paciencia, permítame hacer la confirmación. Vamos a ver qué es lo que está pasando en Gamarra, porque se está retirando el candidato Pedro Castillo. Candy, ¿nos puedes dar la información, por favor, por qué se retira? Así es, tras dar un breve discurso a los empresarios de Gamarra y también a sus simpatizantes, vemos que el candidato de Perú Libre ya se está retirando desde este punto. Ha dicho que se va a dirigir hacia la Avenida México para poder continuar dando su discurso y hacer otro mitin para sus seguidores. Hay bastante desorden, bastante caos, cintia, hemos tenido que salir de manera atropellada, aplastados en medio de este mar de gente. La policía definitivamente no se da de abasto para poder controlar a toda esta población. Es una multitud que acompaña a Pedro Castillo. En este momento ya está caminando por el girón Antonio Basso para salir del emporio de Gamarra y para dirigirse finalmente hacia la Avenida México. Vemos la salida de Pedro Castillo, rodeado por sus equipos de seguridad, los ejemplos de aceriristas, los reservistas de la Córcita, pero también vemos al personal de la Policía de Seguridad del Estado para evitar que se produzcan hechos de violencia. Nosotros vamos a caminar. Ese es un punto importante porque desde esta zona fue que Álvaro nos reportó que desde los edificios, ¿cierto? Habían lanzado algunos tomates contra los simpatizantes de Perú Libre o puntualmente contra la gente, contra los enocaceristas, ¿cierto? Básicamente contra ellos era el rechazo, pero esperemos que esta situación esté tranquila. Al inicio hemos visto algunas agresiones contra el candidato de Perú Libre, sigue avanzando, se dirige hacia la Avenida México. Bueno, no estaba esa situación prevista, al menos nosotros no teníamos esa información. ¿Qué es lo que quiere hacer Pedro Castillo con todo este movimiento? ¿Cuándo se va a presentar el plan finalmente, no? Ahora, la última información que tenemos también es que Kenji estaría llegando en estos momentos a Chorrillos, a los exteriores del penal, para brindarle el apoyo a su hermana. Puede también tener sentido lo que viene trascendiendo luego de esta reunión que se dio en la mañana. Pueden haberlo acordado también su aparición porque se sabía ya que Castillo no iba a asistir, aunque es impredecible también las actividades del candidato, ¿no? Ahora, lo cierto es que Kenji nos dice, se va a la Avenida México. Entonces nos preguntamos, ¿dónde va a presentar el anunciado plan Bicentenario? Que es lo que anunciaban en sus redes sociales, que es este plan de los primeros 100 días de llegar al gobierno. Se esperaba que sea en este complejo Indoamérica. Así lo decía la convocatoria, sí, pues no, hay una campaña de intriga, ¿no? Del entorno, digamos, de Pedro Castillo, de cambios de planes permanentes, de no, digamos, soltar información a los medios de comunicación para conocer en detalle dónde es que va a ocurrir una u otra cosa. La convocatoria estaba claramente para el Parque Indoamérica, ahí se entendía que iba a ser la presentación de su plan de gobierno para estos primeros 100 días, pero eso no ha ocurrido, eso va a la Avenida México, eso se ha ido a hacer, o va a ser otro punto nada más para saludar a la gente que está ahí a los alrededores y luego saliendo a otro punto donde se presentaría el plan, en fin, eso vamos a enterarnos en los próximos minutos. Y respecto a lo que decía de Kenji, claro, va a ser una imagen, un golpe efectista, de hecho, la imagen de Kenji con su hermana, y es como una respuesta también clara a la crítica que tuvo Pedro Castillo. Detienen ahí a una persona, a ver, no está. Le dieron alejando, parece que querían agredir al candidato. ¿Estamos con Candy? Le dieron un empeión a ese señor, ¿no? Candy, ¿qué ha pasado ahí con Castillo y su entorno? Hemos visto que han empujado a una persona. Lo han alejado del candidato. ¿Qué pasó, Candy? ¿Qué ha pasado? Sí, vemos que nuevamente la situación se va saliendo de control. Ha habido un cupón en parte de la policía, pues aparentemente habría agredido a una persona. Aún no podemos identificar de quién sea el tratamiento, pero la policía ya ha acordonado a los alrededores para que el candidato pueda avanzar de a poco. Vemos que también está la policía montada al personal de la Unidad de Servicios Especiales. Creo que todo es un desorden terrible, ¿no? ¿Quién está al control? La policía, los enocaceristas, en fin, eso también no contribuye. Y la policía que no se da abasto. Mira el desorden, el descontrol, el caos y la imagen que preocupa en plena pandemia. Veíamos cómo sacaban a este hombre que ya la mascarilla no la tenía ni puesta. Precisamente es lo que exhortaban las autoridades a no convocar a este tipo de reuniones porque se convierten en focos de contagio. Y Lucho, ¿qué pasó con Keiko Fujimori? Porque ya se venció el plazo y no sabemos qué han decidido. Jackie, ¿cuál es la nueva información en los exteriores del penal? No creo que haya condicionado porque ya no se dio un debate. Así es, Luis, Cintia, parece ser que todo... Exacto, se suspende entonces el debate. Escuchemos. ...únicamente con una candidata. Y procedo a retirarme, dejarla se ver a Keiko Fujimori. Le agradezco a ustedes. Existió en la posibilidad. Muchísimas gracias. Suspendemos por esta situación el debate que estaba programado para esta tarde. No se lo retiran. 41 minutos entonces. Keiko Fujimori ha esperado a Pedro Castillo. Gonzalo Iguazaki ha dado la confirmación de que el candidato de Perú Libre no va a acercarse. En teoría, una de las alternativas era que Keiko Fujimori hiciera su exposición, pero se ha decidido que esta figura no se dé, ya que no sería un debate, sino otro tipo de actividad. Vemos ahí que Keiko Fujimori coge el micrófono para dirigirse a sus seguidores. Vamos a escucharla. ¿Qué es lo que dice? ¿De debate a Miti? ¿O cómo es la cosa? La figura yo creo que queda así, ¿no? ¿Había trascendido que estaba llegando Keiji Fujimori? Me parece sonreír. Había trascendido, llegó una camioneta. Escuchamos a Keiko, compañeros. Vamos. Queridos amigos de Chorrillos y todo el Perú, ¿cómo están? Les agradezco infinitamente que estén acompañándonos el día de hoy, en una fecha que nosotros pensábamos que iba a ser tan importante para la democracia de nuestro país. Lamentablemente, el candidato Castillo, que fue quien propuso este debate, lamentablemente no cumplió con su palabra. Lamentablemente se corrió nuevamente. El señor Castillo, además, algo que yo rechazo, tuve la intención de proponer hacer este debate aquí, frente al Penal Santa Mónica, con el objetivo de herirme, de humillarme. Vamos a pedir que bajen las banderas, es lo que están solicitando las personas que están atrás. Y entonces la propuesta del señor Castillo no era hacer un debate presidencial, ni poder intercambiar ideas, ni confrontar nuestros planes, ¿no? Lo que él buscaba era maltratarme, era humillarme. Pero yo le digo, señor Castillo, ahí también se equivoca. Es verdad que yo estuve acá, en este penal, anexo Chorrillos, más de 16 meses. 16 meses que pasé injustamente. Más de 480 días alejada de mi familia y de mis hijas. Y en ese profundo dolor y situación tan difícil, en esas noches tan oscuras, pude también ver la luz. Primero de acercarme a Dios, de valorar a mi familia. Pero sobre todo, de ver la luz de mujeres que con coraje y valentía enfrentan su prisión. Muchas de ellas sin sentencia. Otras pagando su culpa. Pero le digo, señor Castillo, que todas ellas se merecen nuestro respeto. Y desde aquí, les envío mi saludo solidario y fraterno a cada una de las compañeras, a sus familias que sé que el día de hoy nos acompañan, y a la población penitenciaria de nuestro país. Tenemos que tener una mirada de respeto, de solidaridad y de justicia. Acompáñenme con un fuerte aplauso que se escucha hasta el penal. ¡Gracias! ¡Gracias! Sonidos de Perú se pasan